Mi nombre es María Camila Montaño Piedradita, tengo 15 años, estoy en el colegio Hernando Caicedo cursando mi último grado y pues como se nota el deporte que más me gusta es el patinaje. Llevo patinando desde los tres años, inicié porque mi hermana Luisa Fernanda también le gusta el patinaje, mi papá también es entrenador, era entrenador de patinaje, mi hermana también es entrenador de patinaje y mi primo Camilo también es entrenador de patinaje, entonces es un deporte que siempre me ha gustado mucho. He ido a campeonatos, a competencias, a festivales, quedando de primer puesto, ganándome trofeos, medallas, pero lo que más me motiva y como me veo en un futuro es actuando, la actuación es lo que más me gusta, el patinaje lo hago también por tener una disciplina, una responsabilidad y además me ayuda con mi bienestar. El patinaje no es algo fácil, como dicen muchas personas que solamente es dar vueltas en una pista, pero en verdad se necesita de un entrenamiento, de responsabilidad, demasiada motivación y mucha dedicación, entonces el patinaje es algo que nos da mucho que enseñar. Experimenten nuevas cosas y a través del deporte lo pueden hacer, además de que el deporte nos da una salud mental increíble, nos relaja y si es algo que les gusta mucho, háganlo, la verdad nos queda una vida por delante por vivir y por medio del deporte se puede hacer. Muchas gracias a la gobernadora, al gerente de Indervalle, al Inderez y al profe Camilo que nos ayuda en esta formación.